Uno, dos, uno, tres Uno, dos, uno, tres Cada obvio de verano tengo el cuerpo empapado en sudor Se me cae la casa encima y ya no aguanto el calor La vida ya no es vida en la ciudad Llegó la hora de cambiar, asalto por mar Cansado de vivir en una jaula como un animal Quema la ropa de invierno y prepárate para viajar Que la tierra prometida está más cerca de lo que puedas pensar California ya no existe, el sueño acabó Pero yo sé de un lugar donde brilla el sol Déjame llevarte este verano donde está la acción Mediterráneo, ruta de calor Mediterráneo, al templo del sol Mediterráneo, noches de luz y color Mediterráneo, tierra de pasión Mediterráneo, ruta de calor Mediterráneo, eterno verano al sol Mediterráneo, ruta de calor Mediterráneo, ruta de calor Si buscas sensaciones aquí hay algo realmente especial Si quieres un paraíso esto es lo más parecido que vas a encontrar Si buscas algo que el dinero no pueda comprar Y si quieres ver a mezcalina nadar No hay mejor rincón en el planeta si quieres soñar Nos veremos en Ibiza En Mallorca, San Luis y Mahón Bailaremos en Valencia En Alicate y Menidor Ah, desde el día en esta playa San Juan En cada queso en sitio es playa libertad Seremos los elegidos en el templo del Dios del mar Mediterráneo, ruta de calor Mediterráneo, al templo del sol Mediterráneo, noches de luz y color Mediterráneo, quema de pasión Mediterráneo, ruta de calor Mediterráneo, eterno verano al sol Mediterráneo, ruta de calor